Gente, muy buenas a todos, espero que tengan una excelente semana y video de martes. Gente, como siempre saben que aquí en República Manga todos los martes tenemos un review o algún que otro videito. Esta vez te voy a mostrar las compras mangas que hice en el mes de julio y agosto. Así que quédate porque vamos a ver cantidades de mangas. Bueno gente, comenzamos con los mangas. El primero que hace poco conseguí que es One Punch Man, tomo 24. Muy bueno gente, algo que tengo que destacar, o sea no destacar, criticar de Panini es las hojas. Las hojas son muy finitas y tienen un tono medio amarilloso. Y lástima que no, me gustaría que se publique en una hoja blanca, blanca, blanca como lo hace Ibrea por ejemplo con estos homos siguientes que tengo. Miren la diferencia que hay entre una hoja y otra. La verdad que algo que tiene que mejorar Panini en ese sentido es estas hojas. A lo mejor son más económicas, me imagino que también entrará el precio. Bueno, el dibujo es gente excelente. Murata me viene sorprendiendo día a día más con los dibujos. Es increíble como dibuja este hombre. La verdad que es súper súper aconsejable también One Punch Man. Este es de Panini. Vamos con el siguiente tomo. Que es un extraño en la playa que no lo leí todavía, pero tiene un dibujo muy lindo. Me recuerda por ahí en algunos dibujos al dibujante de Evangelion, Yoshiyuki Sadamoto, no sé si recuerdan. O a lo mejor me equivoco yo, pero la verdad es que los estilos son más o menos parecidos. Bueno, aquí tiene, es un tomo único. Aquí se ven un extraño en la playa por Panini. Bueno, hacemos el siguiente. Que hace poco le hice un video en el canal. Tiene video de novedad y también tiene un video de review. Muy bueno, gente. Súper, súper aconsejable. Me encanta el dibujo. Miren. Uh, spoiler. Seguimos adelante. Seguimos. Ahí se enfocó. Kishibe Rohan. Así habló Kishibe Rohan. Mándale ahí. Y por ahí, como no estoy tan pendiente de la saga, desconozco de muchas cosas. Y no, no, no desconozco de muchas cosas, como dije, pero la verdad es que el dibujo está muy bueno. No había leído otra, otra obra de Haruhiko Araki. Pero están muy buenos los dibujos. Tengo que admitirlo. Me encantan. Bueno. Sigamos con el siguiente manga. Fue la manji. Madoka mágica. Lo leí, gente. La verdad es que lo leí un poco, después lo dejé porque no me atrapó como venía en la historia. Bueno, aparte mucho lo entendí. Así que bueno. Muy buena calidad, la verdad que el tomo. Es muy, muy bueno. Sigamos con futuro review, gente. Así que espero que lo vean y le dejen un buen like. Fullmetal Alchemist. El tomo uno. Hiromu Madraka. Hiromu Madraka. Muy bueno el dibujo. Entonces, veo por ahí el dibujo y es, me resulta muy, muy bueno. Y encima lo que por ahí, dígame si yo me equivoco. El estilo de dibujo es igual desde el tomo uno hasta el último tomo. Viendo un poco de tomo más nuevos, o sea, los últimos que salieron, la verdad es que se mantiene igual el dibujo. Muy bueno. No se pierden el review. Seguimos con... Bien lanzada, gente. Bien lanzada de cuatro, gente. Uno, para mí, uno de los tres pilares del seinen, bien lanzada, gente. Muy bueno. Súper, súper, súper aconsejable la obra. El dibujo es formidable. Vemos una evolución del dibujo, tanto desde el tomo uno hasta ahora. Cómo evoluciona el dibujo de Askeleth y también de Thorfinn. Bueno, así de todos, ¿no? Es increíble. Aquí es el comienzo de la saga de la redención de Thorfinn. Muy bueno. Bueno, aquí tenemos el siguiente, que es Shumatsu no Valkyrie, Lu Bu Fencian, que también dice video como novedad. Aquí tiene toda la historia de este personaje, que es el primero que pelea en el anime de Shumatsu no Valkyrie. Que pelea contra Thor. Toda la historia y pelea contra los reinos y se levanta. Está bueno. Está bueno, pasa. Muy buena la edición, gente. Serie de siete tomos. Muy bueno. Vamos al siguiente, bueno, que seguimos con la onda china. Kingdom, tomo dos y tres. Muy buena la calidad, miren eso. Muy buena, muy buena. Me encanta la calidad con la que está impresa. Recordemos que se pone pero súper, súper buena más adelante. Serie que tiene muchos tomos. Kingdom es una serie muy, muy aclamada. Y también muy buena, gente. Vamos con el siguiente que es... Kinga Nashura. Muy buena también. Me encanta el estilo de dibujo que tiene. Era... La verdad es que está muy, muy bueno. Las escenas de pelea también están buenas. Este es el tomo uno de Heitorial Hebrea. Y la calidad siempre Hebrea. Poniendo la mejor calidad en los mangos. Bueno. Y ahora pasamos a una de las series que estoy siguiendo, como ustedes saben, que es Golden Den Kamui. 17. Excelente. Hojas a color. A ver que es una de las divisiones de Panini que sigo. Al igual que otra de mis series que es Berserk. Aquí tienen. 17 de Satura Nodu. Satoru Noda. Lo dije mal. Sigue la historia, gente. La verdad es que... El que la está siguiendo... La verdad es que me gustaría ver cómo termina. Porque creo que todavía sigue abierta en Japón. No me imagino cómo puede ver el término. Bueno. Vamos con el siguiente que salió hace poquito. Que tenemos el video de la novedad también. Akuno Hanna. Muy comentado. Manga que... Me sorprendió en el sentido de... De... Cómo se van dando las cosas. Cómo el personaje está en aprietos. Y tiene que... Una cosa muy, muy... Muy psicológico por ahí de los personajes también. La verdad es que... Enfermizos... Los personajes de... Por así lo hacen en algún sentido, ¿no? Porque... Bueno. Los que leí en el manga, me imagino que... Se darán cuenta de lo que digo. Bueno. Otra de mis obras preferidas que es... Berserk. 30. No los abro porque... Ya los leí, pero... Como me gusta, ahora la colecciono así. Seguimos con... Zunkerrock, tomo 3. De Boichi. También gente de la ley, pero la estoy en colección. Están funcionando igual. Muy bueno gente. Boichi lo ve que dibuja excelente. Vamos con el siguiente que es... Sakamoto Days. Aquí lo tienen. Me reí bastante con esto. Quizás... Se venga el review de esto. Así que no te lo pierdas. Muy bueno. Súper, súper aconsejable Sakamoto Days, gente. Vamos con el siguiente. Peso pesado, gente. Peso pesado, gente. Monster. Muy buen tomo. Muy bueno. La verdad que el precio también es... Digamos, medio caro. Pero... Pero... La verdad que... Lo re vale. Obra súper, súper aconsejable. Al igual que si está leyendo también 20th Century Boys. Monster no se queda atrás. Es muy buena obra. Súper aconsejable. Este viene con ojos a color entre el medio de las... De la publicación. A ver, déjame ver si las encuentro. 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 Muy, muy buena. Súper aconsejable, gente. Vamos con el siguiente. Que es... Dos tomos. Y terminamos el video, gente. Con Battle Angel Alita 7-8. Y brea... En lo que a mí me parece... Está tratando de terminar la obra rápida. Porque está sacando casi un tomo... Cada... Cada mes, más o menos. O cada... Semana que saca novedades. Tira uno o dos tomos. Este salió en el mes de julio. Y este es ahora en el mes de agosto. Muy buenas. Ahora en este tomo. Al final de este y el principio. Y en este tomo. Se da casi... Ya está por terminar el torneo galáctico. Va. Se está llegando a las semifinales. Si no me equivoco. Del torneo galáctico. Y se ven muy buenas pelas. Y vemos como el autor saca... Peleas. Pero de todos lados. Y personajes excelentes, gente. Súper aconsejable. Alita. Pero en los últimos tomos, gente. O sea... Obviamente debes tener la saga completa. Para poder, digamos... Seguir bien la historia. La verdad que se los súper aconsejó. Bueno. Bueno, gente. Y esta fue la compra mangas. Que dice en el mes de julio. Y este... Agosto. Espero que este video... Te haya gustado. Que si te viste algo... O me equivoqué en algo... Que abajo me lo comentes. Ya sabes que cualquier comentario... Sugerencia o duda... Me los dejas en los comentarios de este video. Y también te recuerdo... Que vamos a estar teniendo todas las novedades libres. Así que te aconsejo... De activar la campana... Y suscribirte al canal. Bueno, gente. Te ha hablado Marcelo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.